Te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero así sé que nunca volveré a amar así Te digo adiós si acaso En esta despedida, mis más hermosos sueños Te digo adiós Para toda la vida, aunque toda la vida Siga pensando en ti Te digo adiós si acaso En esta despedida, mis más hermosos sueños Morán dentro de mí, pero te digo adiós Pero te digo adiós Para toda la vida, aunque toda la vida Siga pensando en ti 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 Salto Tu ases